no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo qué tal chicos cómo están bienvenidos al canal de youtube de de un solo este día ya estamos instalados acá en costa rica nos ha recibido nuestro amigo jose quien va a estar acompañándonos durante cuatro días que vamos a estar acá en liberia un lugar súper precioso al cual vamos a ir este día una playa paradisíaca amigos se llama playa penca y hay otra playa cercana también que se llama playa calzón de pobre son playas que no muchos turistas conocen acá en liberia pero es una playa hermosísima con aguas totalmente cristalinas así que este día acá en el canal de de un solo vamos a estar conociendo este lugar en costa rica en liberia esta playa penca y playa calzón de pobres entonces vamos a estar visitando estos lugares esperamos que ustedes disfruten con nosotros también de estos paradisíacos lugares que vamos a estar visitando en costa rica iniciamos entonces mi nombre es saúl montes iniciamos en el canal de de un solo a través de la plataforma de youtube nos encontramos con mi amigo jose acá en liberia es un amigo de hace bastantes tiempo y bueno jose contando es un poco de estas playas en las que vamos porque pues entiendo que no son las playas las playas comunes a las que va todo el mundo como se van esas playas bueno aquí vamos en camino ya para playa calzón de pobre y también hay otra que se llama playa penca más al fondo y son dos playas donde hay que caminar un poquito pero vale la pena son aguas totalmente cristalinas y impresionante muy poca gente bastante naturaleza ojalá que nos vaya bien y que nos podamos encontrar algo bien bonito bueno que me decías de que está estas playas no son conocidas por el turista digamos americano o sea o la persona que viene del extranjero no son conocidas por ellos son playas muy privadas de ustedes los ticos o muy pocas personas saben de estas playas y muy pocas personas saben sin embargo si si hay de todo lo que pasa es que la visitación es muy muy baja entonces lo que puedes encontrar en estas playas o sea si acaso son diez familias máximas son muy poca gente y esta zona de liberia cuántas cuántas playas puede tener digamos o sea en toda esta zona cuántas playas pueden haber aquí hay cientos de playas en toda la costa y es decir aquí en guanacaste liberia es el cantón digamos cabecera de la provincia donde se encuentra como el máximo desarrollo ahí pero todas las playas son de la costa guanacaste pacífico norte y hay más de 100 playas aquí para arriba y en esta zona hay animales entiendo serpientes claro se pueden encontrar serpientes venenosas monos diferentes tipos de aves aparte del hábitat que ya es bastante complejo que es bosque seco que se encuentra en peligro de extinción como qué tipo de monos podemos encontrar por ejemplo por acá podemos ver congos que son los más comunes y también podemos ver mono capuchino o cebus capuchino y mono colorado también como la zona de pendejos aquí es donde parquean los carros que ya no pueden seguir más allá y que hay que caminar pendejos en en costa rica no es una mala palabra o sea es como tonto pero no es es como que es como que no aguanta como los miedos los que no aguantan jose nos va a mostrar en estos momentos el camino que supuestamente tenemos que que bajar dice que la camioneta no lo baja no si de que baja baja pero no sube ahí quedaba imposible para un carro que no es 4x4 ese sí bajo pero no creo que vaya a subir vamos a conocer la playa penca calzón de pobre calzón de pobre bueno literalmente estamos casi en el paraíso hemos caminado por más de 15 minutos quizás desde donde dejamos el vehículo pero lo que estamos viendo acá en costa rica en la playa calzón de pobre es increíble es algo que apenas empiezan a ver nuestros ojos pero ya se ve algo increíble es la playa una de las playas no es la playa de lo llamaría yo más bonita que han visto mis ojos hasta el momento llegamos 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 nos recibe blanca blanca totalmente quiero que ustedes se chequen esto blanca quizás escasos 200 metros Pero es una playa Para nosotros tres Solos Una playa en Costa Rica Increíble Una playa en Costa Rica Para nosotros tres solos No hay nada más No hay ni una sola persona Vean Ni una sola persona en toda la playa El paraíso Aguas Cristalinas Turquesas Esto es el paraíso Pura vida Pura vida Perfecta Si ustedes quieren venir Un momento Aunque no estoy muy seguro Si está en el GPS A nosotros nos trajo José Que ustedes ya lo conocieron Pero es una playa muy cerrada Al parecer para Para los turistas Y solamente locales Conocen esta zona muy bien Entonces vamos a seguir conociendo Un poco esta De esta playa Calzón de Pobres Que es un paraíso Yo quiero que ustedes vean esto Es realmente Literalmente Un paraíso No hay nada más que decir Es todo hermoso Arenas blancas Si ustedes quieren venir Con su pareja Estar un momento O si ustedes quieren venir En familia Aunque Como les digo La ubicación es un poco extrema Y la calle Yo recomendaría 4x4 Para que puedan Transitar Bastante bien No hay nada más que decir Bueno amigos Del canal de YouTube Ha sido un gusto Poder mostrarles A ustedes Algo De lo mucho Que tiene Costa Rica Que es la playa Calzón de Pobres Hemos disfrutado De esta vista increíble Ustedes han conocido Con nosotros Esta playa paradisíaca Pero ya ha llegado El momento De despedirnos Vamos a dejarlos Con unas imágenes Para finalizar En el canal Que son Desde un mirador Exclusivo Que solamente Conocen los residentes Acá en Costa Rica En Liberia Y ustedes van a ser Parte De este atardecer Hermoso Así que Nos vemos en otro video En el canal De un solo Les invito a que se suscriban Mi nombre es Saúl Montes También junto a URE Hacemos este canal Y es posible Gracias a ustedes Y a las suscripciones Que están haciendo Y a las visualizaciones Así que Nos vemos Y quédense Con un poquito De Costa Rica Hasta la próxima Esto fue De un solo ¡Suscríbete al canal! No sabía Cómo ponerle Este canal Así que Le puse De un solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!